Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando en amor a todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches entre historias que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón es daño Mi corazón es daño del dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando en amor a todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches entre historias que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, me pisa a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, en su vida Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Me hace para ti el abandonarme, me hace para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Olé, lé, lé. ¡Gracias! Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor, y que te vas a marcar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Olé, lé, lé. Ella, aún no pecando, me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún no hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones ya rogadas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, que yo amé otro amor. Un amor sin control, un amor sin control, un amor sin control, un amor sin control, que a mi vida trastornó. Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor, su existencia me da vida, no temerla es agonía. Vida, no me dejes, vida, no sé vivir sin ti, vida, eres todo para mí, vida, no volveré a amar a ti. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. Que yo amé otro amor, que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó. Un amor sin medida, y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor, su existencia me da vida, no temerla es agonía. Vida, no me dejes, vida, no sé vivir sin ti, vida, eres todo para mí, vida, no volveré a amar a ti. Amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero. Necesitamos darle tiempo al tiempo, porque no quiero que empecemos mal. Vemos bien que lo primordial de nuestra unión, es el amor, y por ello hay que hacerlo bien, para tener un bonito hogar. Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez, y nos falta poco para contemplar, las maravillas de la vida. Música Amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero. Música Necesitamos darle tiempo al tiempo, porque no quiero que empecemos mal. Música 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 Amiga, porque te fijaste en mí, cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos. Música No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Música 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 No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise, no es desilusión, porque nunca te quise, no es desilusión, porque nunca te engañé. Música Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más, no llores ma chiquilla, no llores por favor. Música Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más, no son cosas injustas, en que mandas el corazón. Música Gracias por los regalos que me diste, esos detalles que siempre tuviste, que hoy sé quien los mandó. Música Los ositos, de peluche, los chocolate, y la infinidad de cartas de amor, que con cariño las recibí. Música Música Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar. Música Te miro, y me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices en ti y en mí. Música Veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada entregada a un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Música 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 Desde Barranquilla, Puerta Nueva de Colombia, les presentamos, a Los Ángeles, Azules. Música 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 A ver, vamos a dar una vueltecita con los ángeles azules Venga la vueltecita, venga Movimiento mi gente, movimiento Esto es cumbia Venga la vueltecita, venga Y la cumbia Y la cumbia Y la cumbia Y la cumbia Venga la vueltecita, venga Ángeles Bonita ¿Qué va? Así, 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 así Ángeles Dile, con esa bella Dile, con esa bella A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro, lo que a mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo, sexo, pudor o lágrimas, me da igual Me quieres ver grande, a pesar de lo débil que soy Y si, y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo, por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir, por eso aquí adentro, tú estás todo el tiempo, viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro lo que a mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo, sexo, pudor o lágrimas, me da igual 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 Estoy creciendo, siento cambios en mí Creo tener la razón en todo, creo tener la razón en todo Y dirán, y dirán que tenías razón Diciéndome, diciéndome que era muy joven y así conversamos, muchas cosas más, muchas cosas más Hasta que comprendí, hasta que comprendí, cosas que no entendía de la vida Y así fue que empecé, a cambiar con todos Y así fue que yo vi la vida de otro color Siento que no me comprendí, que sería mejor No vivir más, no vivir más No vivir más, no vivir más Y dirán que tenía razón Y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía No vivir más, no vivir más No vivir más, no vivir más No vivir más, no vivir más, no vivir más Y hoy me doy cuenta Que la vida era para mí, que la juventud la tenía que vivir Que tenía el calor de un hogar Que tenía unos padres para amar ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, divino tesoro? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? Tiene la cabeza blanca de toda una vida Sus lágrimas no me dolían Sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía Porque el dolor yo no lo sentía Sus lágrimas no me dolían Sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía Porque el dolor yo no lo sentía Ya no beberé Rebente no seré Y me cuidaré Mis vicios no tendré Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Ya no beberé Rebente no seré Y me cuidaré Mis vicios no tendré Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Y me cuidaré Por el amor Yo quiero cambiar Por el amor Por el amor Por el amor Yo quiero cambiar Ya no beberé Rebelde no seré Y me cuidaré Hay vicios no tendré Yo quiero cambiar Por ese gran amor Que es el de mi madre Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar Ya no beberé, me venceré y me cuidaré Y vicios no tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre Ya no beberé, me venceré y me cuidaré Y vicios no tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron cacharras Como es cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero de pinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, de en tu adorno se caja No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Tom, Tom, psiquiatra Ya no me diga tonterías Tom, Tom, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Tom, Tom, psiquiatra Si no le pongan en la cuenta Tom, Tom, psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire No, 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 no Y cuando no llego a clases, mando a buscarme por todas partes Yo no es como, yo no es como, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, triste expresión de enamorada No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, ya no le pongan en la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mira, ya no me mira y no lo queda No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta, tiene luna llena Me vuelvo loba Y busco a Romeo, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada No, por psiquiatra Ya no me digas tonterías No, por psiquiatra Quiero vivir mi propia vida No, por psiquiatra Si no le pongan en la cuenta No, por psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren No, 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 no Estoy loca No, por psiquiatra Ya no me digas tonterías No, por psiquiatra Quiero vivir mi propia vida No, por psiquiatra ¿Quién le pagará en la cuenta? P' tal psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más ¿Siéntalo? No, 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 no ¡Soy loca! ¿Dónde quieres la inyección? ¿Dónde quieres ya? Toma, que 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 da Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, da Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy, que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, da Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, da Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía, que me dice, mira, mira, que me dice que calor, que calor, que calor tengo, que guapo soy y que ritmo tengo. Toma, que 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 Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy y que ritmo tengo Ese menehito, es el menehito, es el menehito, 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 menehito ¡Suscríbete! Espero no sea tarde para recordarte Tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues te muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir de un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Espero no sea tarde para recordarte Que tú eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Te prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Cumbia Con los ángeles azules Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Jugar a vivir a un lado mío Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Antes que el mío Antes-o Májate 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 œcate mada Májate ¡Májate Májate 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 Ella es estrella igual a una estrella Y a los hombres entre otras velas Apuesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Tu no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Estaba en tu barra, tu barra y el bellito En el que mamá Macumba Mami, me he probado Con la sonora de Navita y el rey Ella vive de amores prohibidos Porque dice son más divertidos Pero sé que aquí besen y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, Macumba Tu no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu marido y el bellito El de mamá Macumba Ella adorna las altas esperas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor Besará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macumba, Macumba Tu no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu marido y el bellito Eres de mamá Macumba Macumba, Macumba Tu no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu marido y el bellito Eres de mamá Macumba Macumba, Macumba Tu no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu marido y el bellito Eres de mamá Macumba ¿Por qué será que tu cantar Trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de fregonal De un ritmo de cumbia? A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia Vamos a cantar Vamos a cantar Esa orquesta Acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce a una linda mulata ¿Por qué será que tú cantar Tras un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tú cantar A lo lejos se escucha Con un eco de fregonar De un ritmo de tambores De un ritmo de tambores A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye un cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce a una linda mulata Y así conoce a una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una cumbia Y así conoce a una linda mulata Y así conoce a una linda mulata Este es mi cantar Y así conoce a una linda mulata El amor de la madre es el más grande De los amores Como es ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos imborrables En mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ella no viva Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores Este amor de madre Este amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá nada que se le parezca Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de litromquismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta de mi idea genial Le echarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer ¿Por qué fui yo? ¿Quién decidió? Yo que llamo más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Me ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Callen, 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 callen No me martiricen más Ella no soportó más Mi vida Callen, 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 callen No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de ti No te puedo decir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan Y secos están De tanto llorar Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedo decir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan Y secos están De tanto llorar Música 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 Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto Y aún te quiero morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento Y no tener nada más en mi imaginación En un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Ay amor, que te da en tu humilde servidor Tanto amor, que te da en tu humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Al dejarse oír el rumor de mi gente Que acompaña a mi pregonar Con acordeones y gaitas Al compás del tambor Se oye un rito de imploración Pa' un alivio del alma Al compás de mi cumbia El baile se empieza a distinguir Al compás de mi cumbia El baile se empieza a distinguir Con gaitas y tambores Con gaitas y tambores A la lejanía ya se oye Con gaitas y tambores A la lejanía ya se oye Fibicotas y tambores 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 Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia buena Saben que amigos vamos a bailar con las mulatas Quiero empezar a motivar Ya pedí una cumbia de acordeón Quiero empezar a motivar Ya pedí una cumbia de acordeón Hoy es el día grande Mi gente esta llegando para el cumbio Hoy es el día grande Mi gente esta llegando para el cumbio Para el cumbio Para el cumbio Para el cumbio Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia buena Saben que amigos vamos a bailar con las mulatas Quiero empezar a motivar, ya pedí una cumbia de acordeón Quiero empezar a motivar, ya pedí una cumbia de acordeón Hoy es el día grande, mi gente está llegando para el cumbio Hoy es el día grande, mi gente está llegando para el cumbio ¡Oye mi cumbia! ¡Gracias! Amigo, amigo mío Quiero hacerte confesión de algo que traigo arraigado en el corazón Un algo muy lindo y a la vez malo para el alma Que le da amargura Amigo, amigo mío Toda mi vida estuve enamorado de esa mujer Toda mi vida la vi con ojos de amor La lele, quise que fuera mía Hice todo hasta donde pude para tener su amor Y hoy se casa con otro Y hoy se casa con otro Cuando intentaba llegar a ella me rechazaba No quería verme, no quería saber de mí Y sabía que estaba enamorado de ella Y nunca me dio la oportunidad que siempre esperé Me pregunto a diario que me hizo falta para tener su amor Y me dijo a mí mismo Simplemente, nunca te quiso Simplemente, nunca miro dentro de tu corazón Miro a otro corazón Miro a otro corazón Toda mi vida estuve enamorado de esa mujer Toda mi vida la vi con ojos de amor La lele, quise que fuera mía Hice todo hasta donde pude para tener su amor Y hoy se casa con otro Y hoy se casa con otro Me pregunto a diario que me hizo falta para tener su amor Y me dijo a mí mismo Simplemente, nunca te quiso Simplemente, nunca miro dentro de tu corazón Miró a otro corazón Oh, 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 oh Yo me tomo a diario que me hizo falta para tener su amor Y ahora me había gustado para tener su amor Y ahora me iba a compartir Esta es la cumbia más tropical 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 Yo no tengo la culpa Mujer malvada Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical La cumbia más tropical Quisiera tenerte, aquí cerca para decirte, que te extraño más, que no puedo más, quiero volver a sentirte. Que te extraño más, que no puedo más, quiero volver a tenerte. Amor mío, porque te fuiste de mi lado, amor mío, porque te fuiste de mi lado, en que fallé, hazme lo saber, en que fallé, hazme lo saber. Te amo y te quiero, te quiero y te amo. Te amo y te quiero, te quiero y te amo, y tu ausencia me está haciendo daño, y tu ausencia me está haciendo daño. Hazme lo saber, porque te fuiste, hazme lo saber, en que fallé, hazme lo saber, si me quisiste, Hazme lo saber, si algún día te veré. Te amo y te quiero, te quiero y te amo. Te amo y te quiero, te quiero y te amo, y tu ausencia me está haciendo daño, y tu ausencia me está haciendo daño. Hazme lo saber, hazme lo saber, hazme lo saber, en que fallé, hazme lo saber, si me quisiste, hazme lo saber, Hazme lo saber, hazme lo saber, si algún día te veré. Oe, 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 o Gracias por ver el video 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 Espero con la ayuda de Dios Salir de este desamor Que me dejó sin compasión alguna Y sin dolor ¡Ay! Música Eres una mujercita encantadora Debo estar agradecido con la vida Eres una mujercita encantadora Debo estar agradecido con la vida Y con Dios Solo velarían por ti Estarían ciegos Si tú no los quisieras Estarían ciegos Si tú no estuvieras Aquí en la tierra Mi amor Música 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 Tienes que los que dibujan a diario tantas estrellas Podrías dibujar una mujer tan hermosa como tú Qué ojos, qué cejas, qué pelo, qué labios, qué manos Qué ojos, qué cejas, qué pelo, qué labios, qué manos Ni los mismos ángeles del cielo Que dibujan a diario tantas estrellas Podrías dibujar una mujer tan hermosa como tú Como tú, como tú Como tú, 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 como tú, como tú, como tú Recuerdas cuando fuimos novios Me querías mucho, me querías mucho, nos amábamos Nos íbamos a casar de repente, desapareciste de mi vida Ya no me dejaron, ya no me dejaron Ya no me dejaron verte, sabía que estabas muy lejos No tenía tu dirección, no me dejaron No tenía tu dirección, no tenía tu dirección Siempre Por tus propiedad, por tus propiedad, por tus propios Por tus propios labios Por tus propios labios, que eras fruto prohibido Y así fue Y así fue como me enteré, por tus propios labios Que vivías con otro amor Y así fue como me enteré, por tus propios labios Que vivías con otro amor Y así fue como me enteré, por tus propios labios Que vivías con otro amor 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 Gracias.